Esta cumbia es para todos los tianguistas y comerciantes de mi México lindo querido La cumbia de los tianguistas, señores, van a escuchar Esta cumbia es muy sabrosa, está muy buena para bailar Son gente trabajadora que les gusta más tocar Son gente muy chandeadora que el sustento saben ganar Allí encontrarás de todo lo que tú quieras comprar Te llevas tu billetito pa' que puedas chacharear Allí estará el relojero y también el cerraquero Encontrarás al frutero y también al verdulero Los tianguistas, los tianguistas, los tianguistas La cumbia de los tianguistas Pásenle, manchanta Pásenle al tianguis Allí encontrarás de todo, de todo La vida de los tianguistas es como de los gitanos Unas veces venden aquí y otras veces por otros lados No existen clases sociales, todos los clientes son iguales Van pobres y ricachones para ahorrarse unos tostones Encontrarás ropa nueva y también una ropa usada El que vende celulares y productos similares Allí estará el que vende vistos, juguetes y muñequitos También venden antoclitos pa' saciar el apetito Los tianguistas, los tianguistas Los tianguistas, la cumbia de los tianguistas Esta cumbia sonidera Ya se escucha en todo el tianguis Esta cumbia sonidera Ya se escucha en todas partes Mis amigos sonideros Ya la tocan en sus bailes Mis amigos sonideros La llevan por todas partes Los tianguistas Los tianguistas Los tianguistas La cumbia de los tianguistas Ya me voy, ya me despido Porque viene el aguacero A tianguista no le importa Su negocio está primero Él se encuentra preocupado Porque tiene que vender Sacarse su dinerito Y llevar para comer Los tianguistas Los tianguistas Los tianguistas Los 없습니다 La cumbia de los tianguistas Ya se va El mercado Sobre ruedas Y ahí nos vemos Cuando puedas ¡Gracias!